¡Sé que aún me queda una oportunidad! Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que en nuestro amor eres verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada ilusión Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás pues madurez de mi parte No quiero recordarte No te escupe querer Te aseguro que los años Que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que fueras ¿Cómo comprobar Que no soy quien fui? Que el tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Mas nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún No está perdido Para recatazar Sé que aún Sé que nuestro amor Es verdadero Ay Con los años Que me quedan Por vivir Demostraré Cuánto te quiero Quiero Sé que no Se quedan Sé que nuestro amor Es verdadero Es verdadero Y Con los años Que me quedan Por vivir Y demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero.